Buenos días, bienvenidos a nuestro canal. Espero que hayan aplicado las diferentes lecciones. Hoy estamos en lección número 5, que se llama La certeza, la respuesta a la oración. Dice en Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Y en Santiago capítulo 6, versos 3 dice, piden y no reciben porque piden mal. Nuestro Señor vuelve aquí en el Sermón del Monte por segunda vez para hablar acerca de la oración. La primera vez había hablado del Padre que se encuentra en lo secreto y recompensa en público. Y nos había dado la oración modelo en Mateo capítulo 6. Aquí Él quiere enseñarnos lo que toda la Escritura se considera lo más importante en la oración. Esto es la seguridad de que la oración será escuchada y será respondida. Observe cómo usa palabras que significan casi lo mismo y cada vez repite la promesa tan claramente. Recibiréis, encontraréis, se os abrirá. Y luego de cómo va a ser para tal seguridad la ley del reino. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. No podemos dejar de sentir como en esta repetición séxtuple, Él quiere grabar profundamente en nuestras mentes esta única verdad que podemos y debemos esperar con mayor confianza una respuesta a nuestra oración. Junto a la revelación del amor del Padre, hay en el curso de oración de este mes una lección más importante que esta. Todo el que pide, recibe. En otras palabras, en estas palabras que usa el Señor, pedir, buscar y llamar, se ha buscado una diferencia de significado. Si tal era su propósito, entonces el primero, pedir, se refiere a los dones por los que oramos. Pero puedo pedir y recibir el regalo sin recibir al dador. Buscar es la palabra que la Escritura usa de Dios mismo. Cristo me asegura que puedo encontrarle a Él. Pero no basta encontrarme con Dios en el momento y la necesidad sin tener una comunión permanente con Él. Llamando, habla de admisión, a morar, a estar allí en Él y con Él. Sí, pedir y recibir el don llevaría pues a buscar y encontrar al dador y esto de nuevo a tocar y entrar a la puerta de la casa del Padre que vive allí. Una cosa es segura que quiere el Señor para nosotros, que quiere que contemos con toda seguridad de que pedir, buscar y llamar no puede ser en vano. Recibir respuesta, encontrar a Dios el corazón abierto y la casa de Dios son el fruto cierto de la oración. Que el Señor haya considerado necesario en tantas formas repetir esta verdad es una lección de profunda importancia. Prueba que Él conoce nuestro corazón. Cómo la duda y la desconfianza hacia las cosas naturales que tenemos nos ha llevado de manera fácil a inclinarlos a descansar en la oración como una obra religiosa sin respuesta. Él sabe también que creer en la oración, que se aferra a las promesas, es algo espiritual. Demasiado elevado y difícil para el discípulo que está a medias. Por lo tanto, Él desde el mismo comienzo en su instrucción para aquellos que quieren aprender a orar, busca inculcar esta verdad en lo profundo de sus corazones. La oración vale mucho. Pedir y se os dará. Todo el que pide recibe y esta es la ley eterna que tiene el Rey. Este es el más poderoso estímulo de Jesús en la escuela para la oración que persevera. Como un niño tiene que creer y demostrar que una suma es correcta, la prueba de que hemos orado correctamente es la respuesta. Si pedimos y salimos de la oración sin haber recibido, es porque no hemos aprendido a orar correctamente. Por tanto, que cada estudiante en la escuela de Cristo tome la palabra del Maestro con toda sencillez. Todo el que pide, recibe. Tenía buenas razones para hablar de esto de manera incondicional. Dejemos de debilitar la palabra con nuestra sabiduría humana. Cuando Él nos diga cosas, creamos en ella. Creamos su palabra y ella se explicará a quien crea plenamente. Si surgen preguntas y dificultades, no busquemos resolverlas antes de aceptar la palabra. Refiramos esas preguntas hacia Él. Suyo es resolverlas. Nuestra obra es primero y plenamente aceptar y retener su promesa. Que nuestro lugar secreto de nuestro corazón se inscriba con letras de luz la palabra. Todo el que pide, recibe. Según esta enseñanza del Maestro, la oración consta de dos partes. Tiene dos lados, uno humano y otro divino. El humano es pedir, lo divino es dar. O para mirar también desde ambos del lado humano está el pedir y recibir. Las dos mitadas que forman un todo. Es como si nos dijera que no debemos quedarnos sin respuesta. Porque es la voluntad de Dios, la regla en la familia del Padre. Toda petición que sus hijos creyentes es concedida. Si no llega ninguna respuesta en el área visible, no debemos sentarnos en la pereza que se llama a sí mismo resignación. Y suponer que no es la voluntad de Dios dar una respuesta. No, debemos volver a sus promesas en su palabra que sustentan nuestra petición. Y cuando recuerdo sus promesas, puedo estar completamente seguro que la respuesta ha sido dada y está en camino. Para la naturaleza humana, que desconoce de su Creador, le es mucho más fácil aceptar como resignación. Pero los creyentes que conocen a su Padre, que conocen a su Dios y su Palabra, aprenden a someter sus emociones ante Él porque saben bien que fiel es el que prometió. Es una de las marcas terribles del estado enfermizo de la vida cristiana en estos días. Que tantos que descansan contentos en la experiencia clara que no hay una respuesta a la oración. Oran diariamente, pidan muchas cosas y confían en que alguna de ellas de pronto será escuchada. Pero saben poco acerca de la respuesta directa y definitiva de la oración como regla de la vida diaria. Y esto es lo que quiere el Padre. Busca el trato diario con sus hijos, escuchando y concediendo sus peticiones. Quiere que yo venga a Él día a día con distintas peticiones. Él quiere día a día hacer por mí lo que yo le pido, conforme a su palabra y su dirección. Es su respuesta a la oración que los santos de la antigüedad aprendieron a conocer a Dios como el Dios viviente. Fueron movidos a alabar y a moverse con Él. Nuestro Maestro espera para imprimir en nuestros corazones también la oración y su respuesta. El niño que pide y el Padre que da. Se pertenecen el uno al otro. Puede haber casos en los que la respuesta sea una negativa. Es una respuesta. Y esto ocurre cuando la petición no es conforme a la petición o la palabra de Dios o la dirección de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés quiso entrar a la tierra de Canaán y Dios le dio la respuesta a que no podía entrar. Pero Dios no lo dejó con la incertidumbre de que no podía entrar. Le dio una respuesta a su oración. Los dioses paganos son mudos y no pueden hablar. Nuestro Padre nos hace saber a sus hijos cuándo no puede darle lo que le pide. Y retira su petición así como lo hizo con Moisés. Así lo hizo cuando vino Jesús en el Getsemaní. Así como Moisés el siervo y Jesús el hijo que no sabían la respuesta correcta en ese momento. Por eso preguntaron a él directamente hasta recibir una respuesta. Dios enseñará a aquellos que son dóciles y pacientes. Lo hará a través de su palabra y su espíritu. Ya sea que su pedido esté de acuerdo con su voluntad o no. Retiremos la petición si no está de acuerdo a su voluntad o a su dirección en ese momento. Esto es en espíritu y en verdad. Y cuando sepamos que está de acuerdo a su palabra y su dirección. Entonces recibamos la respuesta de antemano y perseveremos hasta que llegue la respuesta en la área física. La oración está designada para obtener la respuesta. Es la oración y la respuesta que se produce el intercambio del amor entre el Padre y su Hijo. Cuán profundo debe ser el alejamiento de nuestro corazón de Dios que nos cuesta tanto captar tales promesas. Incluso mientras aceptamos las palabras y creemos en su verdad, la fe del corazón que las obtiene plenamente y se regocija en ella, llega muy lentamente a ese punto. Es porque nuestra vida espiritual todavía es muy débil en la capacidad para tomar los pensamientos de Dios, para tomarlos y tomarlos en nuestra vida de manera continua. Pero vengamos a Jesús que nos enseñe como nadie más puede enseñar sino como Él. Tomemos las palabras que Él dijo con sencillez y confiemos con Él por el Espíritu que sea el que nos revele continuamente en poder. Por eso sus palabras entrarán de tal manera en nuestro interior que la realidad divina espiritual de la verdad que contienen ciertamente tomará posesión de nosotros y no estaremos contentos hasta que cada petición que ofrecemos llegue al cielo con las propias palabras de Jesús. Pide y se te dará. Amados, con discípulos de la Escuela de Jesús pongámonos a aprender esta lección muy bien. Tomemos estas palabras tal como fueron pronunciadas, no intentemos con la razón humana debilitar su fuerza. Aceptémosla como Jesús las da y creámosla. Él nos enseñará a su debido tiempo cómo comprenderlas plenamente. Comencemos por creerlas implícitamente. Dediquemos tiempo cada vez que oremos a escuchar su voz. Todo el que pide, recibe. No hagamos que las débiles experiencias de nuestra incredulidad se conviertan en la medida de lo que nuestra fe puede esperar. Procuremos no solamente nuestros momentos de oración, sino en todo momento aferrarnos a la gozosa seguridad. La oración del hombre en la tierra y la respuesta de Dios desde los cielos están destinadas la una a la otra. Confiemos en Jesús para que nos enseñe a orar, para que podamos recibir la respuesta. Él lo hará si retenemos la palabra que Él da hoy. Pedid y se os dará. Si este canal ha sido una bendición para ti, te sugiero que te suscribas para recibir las notificaciones de manera continua. Lo compartas con más personas y comentes para que juntos crezcamos en nuestra relación con nuestro Dios. Así que no se te olvide, suscríbelo, coméntalo o refiérelo a alguien más. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente video.